¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a Gladius Relics of Warcontin. Tenemos nuestra aventura con unos tiránidos en este mundo desolado por la actividad volcánica. Y bueno, estará desolado, pero hay muchas formas de vida neutrales que vienen por aquí y por allá. Como estos mastines. Anda, que menudo bocado nos acaban de tirar aquí. Bueno, habrá que dar buena cuenta de ellos. Algo que quería comentaros, que me acaba de venir a la mente, es una característica adicional de los malántropos. A esas que ya conocemos que hemos comentado en vídeos anteriores, hay que unir esta otra. Adaptación de presa. Y es que la mente enjambre gana investigación cuando un malántropo gana también experiencia. Concretamente tres puntos de investigación por experiencia. Eso, desde luego, es muy interesante tenerlo en cuenta para que estas unidades siempre estén en el cogollo de la acción. Y bueno, hablando de cogollo de acción, vamos a ir atacando por aquí a estos mastines. Les hacemos daño. No acabamos con ellos. Son resistentes de nivel 2. Porque si atacamos con el malántropo tampoco le vamos a hacer gran cosa. La verdad a no ser claro está que utilicemos el miasma tóxico. Nos vamos a dar el capricho de utilizarlo. Vale, mucho mejor así. Experiencia que obtienen nuestras unidades cercanas. Tal vez tendría que haber acercado también a estos termagantes. Habría sido muy buena idea. Pero bueno, a lo hecho pecho. Ya no hay marcha atrás. Y estaba pensando también otra cosita. Tenemos a la Guardia Imperial aliada. Y también a los orcos. Que esos van a su aire. Me imagino yo, y es simplemente una suposición, que estando aliado a la Guardia Imperial es posible que nos lo hayan colocado en esta esquina del mapa. Y en esta otra esquina a otra Guardia Imperial. Y por aquí de arriba que nos hayan colocado a los orcos. ¿Sería posible? Pues mira, no lo sé exactamente. Pero vamos a explorar el norte. Nos vamos a ir para allá arriba. Puede ser algo a tener en cuenta. Así que nos ponemos en marcha en esa dirección. Eso sí, sorteando estos bastiones imperiales que nos hemos encontrado por aquí y por allá. Vamos por aquí. No fastidies. Más esclavizadores. Menos mal que esos son blanditos en comparación con estos que tenemos aquí cerca. Así que si tenemos que enfrentarnos a ello. Lo vamos a tener un poco más sencillo. A ver, vosotros, Orma Counts. Es que vosotros además perdéis un 10% de puntos de vida cuando no tenéis enlace siónico. Pero vale, pues venga. Todos juntitos. Más o menos juntos. Todos los juntos que podemos ir. Ahí está. Tenemos otro malántropo entrenándose en nuestra capital. Y ese lo vamos a destinar a fundar una segunda ciudad. Porque aquí tenemos problemillas con la lealtad que habrá que atajar en cuanto tengamos ocasión. Que será dentro de cuatro turnos. Vale. Órdenes para unidades. Nos vamos a ir para allá arriba. Hay algo que podamos explorar por aquí. Efectivamente. Tal vez es esta casilla. Voy a utilizar estas tropas para explorar esta zona sur. Y capturar estas casillas que nos puede ser de interés. Por lo menos estas. Y saber qué es lo que hay en las inmediaciones. Vamos a ir avanzando contigo. Por ejemplo. Más tienes de guerra también. Vale. Y aquí unos ámbuls de nivel 2. Confiemos en que se nos dé bien la tarea. Si es que simplemente quiero capturar ese puesto de ahí. Ese campo de minerales. Veremos qué tal se da la cosa. Por aquí podemos venirnos rápidamente. A ver si capturamos ese artilugio. Cuidado con el fuego de reacción. Ahí nos están acribillando. Literalmente. Estos neófitos híbridos. Es que tienen un aspecto magnífico. A mí es que me encantan estas unidades. Ormagauns. Vais a veniros. Buah. Esclavizadores por ahí. En esta casilla. Vale. Vais a veniros a esta casilla. Y atacar en primer lugar a esos esclavizadores. Ya me extrañaba a mí que este artefacto estuviese solito. Que no tuviese ningún tipo de defensa. Vamos a ir atacando. Hacemos una buena cantidad de daño. Insuficiente. Pero bueno. Poco a poco. A ver. Vosotros vais a venir por aquí. Más Ormagauns. Vais a colocaros por acá. Tú mira a ver si puedes venirte hasta esta posición. Hombre. Podría traerte aquí. Y utilizar el miasma tóxico. Ven aquí un momento. Eso es. Utilizamos el miasma tóxico contra esta unidad. Hacemos daño. Sin acabar con ella. Son como globos desinflándose. Cuando sufren daño es curioso. Cómo reaccionan. Venga. Vamos. Ahí no. Desde luego. Estamos muy cerca del bastión. Nos acercamos por aquí. Ostras. Es que vais despacito. Pero mucho. Aumenta la lealtad. Este artilugio. De acuerdo. Terminamos turno. Se retiran. Esos por lo menos. No sé si habrá más. Yendo hacia el norte. Pero lo iremos averiguando poco a poco. Guerreros tiranidos. Unidad de infantería versátil. Disponible para nuestra facción. Bien. Podemos empezar a sacudirles aquí unas tortas. A esta gente. Sería algo bastante interesante. Cinco puntitos de daño. Te voy a traer aquí un momento. Bien. Me hace gracia cómo disparan. La animación es que es bastante salada. A ver. Poco daño le hacemos aquí a esta gente. No voy a atacar. Sin embargo lo que se debe hacer es consumir alguna casilla. Estos bosques son muy apetecibles. Esta es que para el daño que le vamos a hacer. Prefiero obtener algunos puntos adicionales de biomasa. Vosotros chicos. Espera un momento. Vale. Capturado. Perfecto. Capturamos también estos tubos de relé de Prometeo. Vamos para allá. Nos da una bonificación defensiva. Avanzamos por aquí también. Uy vaya. No contaba yo con esta gente. Vamos a por ellos. Muy bien. Uf. Uf. Este bastión. Habrá que acabar con él en algún momento. Vas a acercarte aquí. No. Sufrirías bastante con... Ese bastión. Vaya. Voy a tener que venir para acá y recibiríamos fuego de reacción de esa unidad. Venga. Pues vamos poco a poco. Vosotros subís también por aquí. Y vosotros por este otro lado. ¿De acuerdo? ¿Quién más necesita instrucciones? Vosotros. Ese es cierto. Venga. Ahí. Se queda descolgado este malántropo. No es buena idea. Más que nada porque es el que sirve de enlace con la mente Colmena. Pero bueno. Terbigón. Héroe sinático que engendra ejércitos de termagantes. Suena... Suena... Suena bien. Tiene buena pinta. El tirano de enjambre. Héroe volador sin óptico con terroríficos poderes psíquicos. Hmm. Vamos por aquí. Eso es. Terminamos turno. Unidades neutrales a montones. Incluso de nivel 3. Ojo al dato. Por ahí. Hay que acabar con estas unidades antes de que acaben con nosotros. Fijaos qué cantidad de ellas. Si es que es todo un reto. Están haciendo mucho daño ahí. Cuidado. Cuidado con eso. Y echarle un vistazo a lo que estamos produciendo en nuestra capital. Gargolas en 3 turnos. 2 para un malántropo. Vamos a perder bastantes unidades. Voy a sacar más termagantes. Nos van a venir muy bien porque estimo unas cuantas pérdidas. Voy a poner en cola también este edificio para producir héroes. Lo ponemos por aquí, por ejemplo. Eso es. Andamos bien de población. La lealtad ha mejorado con la captura de ese dispositivo. Y más que mejorará en cuanto tengamos el nodo de coherencia. Unidad atacada. Bueno, vamos a ir por esta zona. En el norte tenemos entretenimiento para un rato. Vamos a dejar esto ya limpio. De acuerdo. Capturamos. Pues mira. Estas cositas. Aumenta los puntos de vida. De acuerdo. A ver si nos podemos hacer con el control de este artefacto. Parece que no hay nada en las inmediaciones que nos puede importunar. Parece. Sí. Sí hay cosas que nos pueden importunar. Vaya. No fastidies. Más neófitos. Están por todo el mapa. Vale. Pues tenemos un pequeño problemilla sobre todo con los esclavizadores. Voy a ir atacándolos. Cinco puntos de daño. Bastante escasos la verdad. Pero bueno. A ver. Vosotros subís por aquí. Vosotros. Uf. Corred todo lo que podáis. Necesitamos acabar con estas unidades. Pero de inmediato. Os vais a venir aquí a esta posición. Y atacáis. Fijaos la cantidad de tropas que hay. Nos van a sacudir pero mucho. Todas ellas además. Venga. Empezad a atacar. Bien. Buen mordisco. Sí señor. Así de gusto. Poco daño vais a hacer vosotros por ahí. Termagantes. Avanzad ahí. Bien. Vosotros. Uf. Estáis bastante tocados. Vais a desplazaros a esta posición. Vosotros por acá. Actúa a esa ubicación. Cuidado con este bastión. Es que encima es eso. En fin. Vamos a ver. Vamos atacando. Con lo que podamos. Encima sois duros. Bastante. Vosotros podéis moveros aquí. Os vais a mover ahí. Quiero acabar con esta unidad. Pero poco daño hacemos. Y se acabarán retirando seguramente. Órdenes para estas unidades. Vais a veniros aquí. Y atacáis. Ya que estáis ahí en la zona. Muy bien. Vosotros también. De acuerdo. Y no podemos hacer nada más. Por lo que compruebo. Qué lástima. Vosotros tampoco. Nada. Terminamos turno. Esto va a ser... Dantesco. Ah. Se retiran algunas unidades. Estos esclavizadores nos acaban de atacar. Nos han hecho seis puntos de daño. Sobre ese malántropo. Decimos aquí más fuego de los neófitos. Ojo con el bastión. El que más me preocupa ahora mismo. Tiene una fuerza impresionante de pegada. Vale. Venga. Pues vamos. Vamos. Hombre. Podría traerte aquí. Venga. Métete ahí. Nada. Esa unidad te va a hacer poco daño. De acuerdo. Podemos acabar prácticamente con... Venga. Vamos a centrarnos en esta. Bien. Ven aquí un momento. Ahí estamos. Vamos con esa unidad. Nos da un buen montón de experiencia. Eso es. Va a salirte por aquí. Estos no se van a retirar. No lo vamos a permitir. A ver. Porque vosotros... Podréis moveros a esta posición. Y vosotros me conviene que salgáis de esta zona. Pero ya. Venga. Subíos ahí. Estamos así un poco más a salvo. Y por aquí... Interesante. Muy interesante. Sube por aquí. Genial. Más experiencia. Así da gusto. Tú te vas a acercar por acá. Vosotros, chicos, necesitáis curación. Pero claro. A ver cómo os curamos. Porque no hay médicos por la zona. Vamos a ir atacando. Confiemos en que se retiren. Y esta unidad de nivel 3 pueda salvar el tipo. Porque no nos vamos a retirar. Eso es. Tú te estás perdiendo todo el combate. Fragmentos de baúl descubiertos por ahí arriba. Bien. Y esto se complica bastante. Te podrías venir aquí. E incluso... No vamos a avanzar mucho. Nos vamos a meter aquí. Atacamos con poco éxito. No hay que decirlo. Son duros. Son muy duros. O nuestras unidades son blandas. Que también puede ser. Vamos a ir atacando entonces. Por aquí. Así. Y así. Se desinfló uno. Bien. Terminamos turno. Observamos el combate por aquí. Unidad de nivel 3 que desaparece. Una lástima. Da rabia perder unidades ya veteranas. Disparo de reacción de nuestras unidades. Bien. Tienes aquí buena cobertura. Los daños no son tan cuantiosos como en otras ocasiones. Pero bueno. Aún con eso. Os están acribillando. Nos toca. Vamos a ir acabando con esta unidad. Te vas a venir tú por aquí. Eso es. Vosotros muchachos. Os vais a colocar por aquí. Sería interesante. Que tuvieseis más movilidad vosotros. Bastante más. De lo que tenéis ahora mismo. Pero bueno. Vamos a ir acercándonos. Me interesa en primer lugar acabar con estas unidades. Nos las cepillamos de golpe prácticamente. Con esta unidad nos las quitamos de en medio. Maravillosas gárgolas. Cumplen una función impresionante a estas alturas de partida. Después no lo sé. Porque habrá que sacar unidades más grandes, más potentes. Pero de momento están cumpliendo muy bien su cometido. Vamos a por estas otras. Ahí lo tenemos. A ver. ¿Podéis disparar? Sí. Sí. Podríais disparar. Dadle. Muy bien. Quitamos este mensaje. Este también. Tú te vas a meter en esta casilla. Podrías atacar. Les haces daño. No acabas con ellos. Pero bueno. Parecen cuchillas. Vosotros muchachos os vais a colocar por aquí. Bueno, pues ya han mordido el polvo. Y tenemos disponible un nuevo malántropo. Hay que levantar una nueva ciudad. Es imprescindible. Y un sitio ideal pues es este. Es un sitio fértil. Con buenos recursos para devorar. Así que vamos a subir por aquí. Muy bien. Por aquí. ¿Qué tal vamos? Me gustaría capturar esto. Capturado. Aquí parece que hay unas hojas de recaps. Pero de momento no quiero bajar tanto. Así que en cuanto tengamos ocasión. Vamos a subir hacia el norte. Para dar apoyo a nuestras tropas. Voy a dejar estas unidades cerca del malántropo. Y les damos un vistazo. Proyección completada en la capital. Nodo de coherencia. Muy bien. Lealtad ahí a tope. Necesitamos eso sí. Nueve de población. Bueno. No hay problema. En un turno tenemos una unidad más de población. Tenemos también aquí en seis turnos. Este edificio para engendrar pues héroes. Y también aumentar la lealtad y generar biomasa. Es multiusos. Es impresionante. Y en breve tenemos también las gárgolas. Bien. La cosa marcha. Proyección completada de malántropo. Lo sabemos porque se va directo a fundar una ciudad por ahí. Podemos sacar más malántropos. Pero de momento creo que vamos servidos con los que tenemos. Salimos de la ciudad. Terminamos turno. Le echamos un vistazo a lo que se cuece por aquí arriba. Con estas. Sí, con Ewings que están por ahí revoloteando. Y estas unidades que yo quería mandarlas hacia el norte. Pero al final se están viendo rodeadas por una gran cantidad de enemigos. Lo cual pues complica mucho su situación. Tirano de enjambre. Ay, qué bien. Son los comandantes de los enjambres tiránidos. Y promulgan la voluntad de la mente enjambre en el campo de batalla. Importantísimo. Muy, muy importante. Armas que lleva aquí el amigo cañón venenoso pesado. Prensil pincer. Y luego garras aceradas. Vale. Desde luego bonito no va a ser bonito. Espero que sea eso sí eficaz. Proyección completada de gárgolas. Gárgolas que se van a ir por aquí arriba. Intentando evitar pues ese bastión que incomoda mucho. Vamos a ir subiendo. Crecimiento de población en nuestra capital. Bien. Y aquí tenemos pues más mastines de guerra que nos están incordiando siempre que pueden. Vamos a meternos en estos restos de la ciudad imperial. Atacamos. Muy bien. Vosotros. Espera. Colócate aquí. Ahí estás. Perfecto. Sin embargo no has terminado todavía tu tarea. 20 puntitos de biomasa. Muy, muy rica la verdad. Nos encanta la biomasa. Ahí está. Y vosotros vais a ir atacando por aquí. De acuerdo. Órdenes para estas otras unidades. Vosotros vais a pasar a mejor vida. Desde luego que sí. Nos vamos a merendar a estos neófitos pero de una vez por todas. Sin embargo. A ver un momentín. Es que me apetece también capturar este puesto. Vamos aquí. De acuerdo. Ahí lo tenemos capturado. Y vosotros. Venga. Por acá. Hay otra bastión imperial en la zona. Está todo repleto de unidades neutrales y edificios neutrales. Es impresionante. Venga. Te muevo hasta ahí. Y vosotros vais a ir subiendo también. Por supuesto. Nos acercamos a estas posiciones. Por aquí. Tú también. Hasta aquí. Muy bien. Órdenes asignadas. Claro. Para el malantro porque tenemos por aquí. ¿Nos recomiendan algún sitio para fundar una ciudad? Por aquí tal vez. Se me antoja más bonito este cacho. Bastante más. Yo creo que sí. Nos vamos a ir a este claro en medio del bosque. Vas a venirte para acá. Vas a fundar la ciudad aquí. Mucho mejor este terreno. Me gusta más aquí. Electrocrime. De acuerdo. Bonito nombre para nuestra nueva ciudad. Esta ciudad. Pues en principio. Lo que me interesa. Es que produzca también biomasa. Pero no podemos renunciar a la posibilidad. De sacar más unidades militares. De momento. Lo que vamos a hacer. Es construir un pozo de recuperación. Vamos a colocar por aquí. Eso es. Y a continuación. Pues tenemos que coger alguna casilla. Esta es bastante bonita. Esta también. Vamos a ir por aquí. Elegimos nueva investigación. Nos queda por aquí pendiente el terbigón. Sin embargo. Me apetece echar un vistazo. A estas otras características. Que tenemos en el nivel 3. Aumenta la investigación ganada. Cuando los enemigos mueren. En el área de un malántropo. Esto es muy bueno. Y esto también es maravilloso. Sin embargo. Vamos primero por aquí. De acuerdo. Salimos de la ciudad. Terminamos turno. Y vemos a estas unidades. Que están revoloteando. Por aquí y por allá. Nos pueden causar algún problemilla. Pues es posible. Aunque de momento. Parece que se mantienen alejadas. Bien. Me parece muy acertado. Por lo menos. Eso nos beneficia. Tú te vas a venir para acá. Eso es. Tú vas a venirte por aquí. Y le vas a dar un coscorrón. A esta psiconewin. Es cuestión ya. De coger puntos de experiencia. No es que me apetezca ir detrás. De estas unidades neutrales. Por todo el mapa. Ni mucho menos. Quiero seguir explorando. Hacia el norte. Pero bueno. Ya sabéis. Que la experiencia. Pues es importante. Entonces. Te vas a colocar por aquí. Y vas a atacar. Bien. Vosotros muchachos. Os vais a colocar aquí. En medio. Tú te vas a colocar por aquí. Es que hay que moveros. Todos juntos. Como si fueseis. Eso. Un enjambre. Vosotros no podéis atacar. Vaya. Y vosotros. Vais a veniros por aquí. Órdenes para más unidades. De acuerdo. Vamos a ir subiendo. Aquí ya no pintamos nada. Podemos capturar incluso. Estos pastos de Grox. Que son siempre bienvenidos. Muy bien. Y es que más. Fijaos lo que nos aportan. 10 de biomasa. Son pastos. Vamos a consumirlos todos. Ejecutamos órdenes asignadas. Para estas gárgolas. Que se mueven también. Hacia el norte. Terminamos turno. Y aquí está la inteligencia artificial. Pues haciendo. Sus cosillas. Se retiran. Tiene una movilidad impresionante. No. Así desde luego. Pues no voy a ir a buscarlas. Y mucho menos. Con un bastión imperial. Por esa zona. Así que nada. Nos replanteamos las cosas. Porque nos plantea andar. Revoloteando. Por aquí. Por allá. Como si no tuviésemos. Ninguna otra misión pendiente. Esto sería bueno. Que lo capturásemos. Pero está al alcance. De este bastión. Así que. Nos quedamos con las ganas. Vosotros vais a ir por aquí. Vosotros por acá. En esta ocasión. Vosotros os quedáis ahí. Descansando. Nuestro malántropo. Se coloca ahí en medio. Tú vas a venirte por aquí. Eso es. Y vosotros por acá. Continuamos nuestro paso hacia el norte. Es lo mejor que podemos hacer ahora mismo. Vosotros subís. Se mueven rapidísimo los malántropos. No me acabo de dar cuenta. Y claro. Las unidades van más despacito. Y el malántropo. Pues ahí. En cabeza. Di que sí. A ver. Vosotras. Eh. Y veníos para acá. Gárgolas. Bien. Terminamos turno. Si con Ewing que bajan por aquí. Bueno. Si no acaban nuestras gárgolas con ellas. Pues acaban tal vez estas unidades. Es posible. Vamos a tirar por aquí. Vosotros. Aquí. Y vais a disparar. Si tenéis ocasión. Eso es. Ven aquí. Podemos consumir alguna casilla. Que eso es siempre bienvenido. A ver. A ver. A ver. Esta. Esta es muy rica. Ahí está. Órdenes para más unidades. Vale. Estas gárgolas van subiendo poquito a poco. Vosotros. Pues vais a ir subiendo también. Por supuesto. Pero en principio que vayan estas gárgolas en cabeza. Nos metemos en estos bosques. Y ojo con esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Color amarillo. Estandartes orcos. Emocionante. Hemos detectado orcos. Parece que hay por la zona orcos. Bueno. Ya tenemos por aquí algo más de entretenimiento. Que ya de hecho de por sí teníamos entretenimiento. Pues ahora un poquito más. Tú te vas a colocar por acá. ¿Dónde estarán realmente esos orquitos? Ostras. No sé yo si tendremos las suficientes tropas para poder acabar con ellos. Terminamos turno. Cuidado por aquí. Disparo de reacción de nuestras unidades. Bien. Orcos. Efectivamente. Ya es oficial. Investigado ya este Gustaflageli malantrópico. O como se pronuncie. Porque tiene un nombre bastante peculiar. Venga. Ahora seleccionamos algo nuevo. Unidad descubierta. Orugas. Efectivamente. Vehículos rápidos de reconocimiento. Aquí los tenemos con cuatro orcos. Son peculiares. Son muy muy buenos. Vamos a ver. Si nos metemos aquí. ¿Qué tal? ¿Qué pasaría? Bueno. Que nos acribillan. Eso está claro. Sin embargo. A ver. Ven un momentín. Ven un momentín aquí. Unas murallas. Cuidado con este disparo de reacción. Contábamos ya con ello. Y esto. ¿Puede ser su ciudad principal? Puede. ¿Qué es una ciudad orca? Queda clarísimo. Con ese tipo de muralla tan defenestrada. No hay lugar a dudas. Sin embargo. No sé si tendrán alguna más. Bueno. Tengan una. Tengan dos. Vamos a ir atacando con muchas ganas a estos orcos. Ormagauns. A estas posiciones. Vosotros vais a veniros por aquí. Y vais a atacar. Por supuesto. Hacemos muy poco daño. Fijaos. Hay que insistir muchísimo. Ormagauns. A esa otra posición. Cuidado con. Lo que parece ser. El núcleo de la ciudad. Vale. Necesitamos unidades más grandes. Torre del jefe descubierta. Ciudad orca. Ciudad que crece. Nuestra ciudad secundaria. Unidad atacada. Ahora le echamos un vistazo al estado de nuestras ciudades. Necesito por aquí al malántropo. Que avance todo lo posible. Eso es. Hasta ahí. Y hombre. Ya si consumes alguna casilla. Pues mejor todavía. Como esta. Vamos a ver. Que podemos hacer. Por aquí. Vais a subir vosotros. Y estas gárgolas. Vais a subir. Bueno. Más despacito. Lógicamente. Esto podríamos capturarlo. Este fragmento de Baul. Pero poquito a poco. Lo que sí hay que hacer. Es acabar con esta unidad. Ya. Venga. Estas avispas. Ya están liquidadas. Hemos utilizado la insecticida. Y por aquí. Podemos consumir alguna casilla. Bastante pobres. La verdad. Salvo esta. Que es un poco más. Rica en nutrientes. Vale. Vosotras. Subid. Todo lo rápido que podáis. Porción completada. En la capital. Termagantes. De acuerdo. Mira. Voy a poner el punto de salida. De esta ciudad. Aquí. Porque. Realmente. Vamos a mandar. De momento. Todas las unidades. Hacia el norte. Quiero que subáis. Pero ojo. Con el bastión imperial. Que hay ahí. En medio. Tendríamos que eliminarlo. En algún momento. De momento. Vale. Vais a ir subiendo. Por aquí. Confiemos. En que no os encontréis. Con ningún impedimento. Termagantes. Fuera. Pozo de recuperación. Completado. En nuestra ciudad secundaria. Aquí está. Bueno. Ahora tiene entretenimiento. Con esa expansión. Que tiene planificada. Muy bien. Elegimos nueva investigación. A ver. Que tenemos por aquí. Canales de nacimiento. Reduce el coste de influencia. Por el mantenimiento. De los edificios de producción. Muy interesante esto. La verdad. Y la progenia maldita. A solo tres turnos. Pues nos podría venir muy bien. Por el tema ese. De criaturas monstruosas. Terrestres. Y además genera biomasa. Pues vamos por aquí. Aumenta el daño de las armas de corto alcance. Esta otra investigación. Me gusta. Me gusta. Pero vamos por partes. Primero esto. Después lo otro. De acuerdo. Y lo vamos a ir dejando por el momento. Como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.